Ya Mi amor, ¿no es tu hijo? No lo puedo meter ¿Ahí? Espérate, espérate Yo lo abierto Espérate Ya, ahí no Mira Espérate, espérate Ya Ya, ahí Espérate, espérate Es que no la agarra Espérate Ahí, ahí se pone, ahí Papá, se está enredando ahí No Ahí Está ahí No Ya, ya no Ya Ya, para la botita Ahí Es que no veo Espérate Uy, pero Espérate 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 No la agarra ya Vamos a ponerlo ahí Espérate 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 Después, y se aprieta. Después se agarra ahí. Y yo, a verlo. Vale. Vale. Oye, guatón. Cada vez que la escuchas, es un guato. Espera, espera. Tengo que ponerlo, hacer una puntita ahí, enrocarlo. Ahí sí. No puedo ponerlo en pausa. Vamos a ver así. Ya. ¿Se hace más? Ya. Un poquito más. No, ya no. Ay, ya no. No tiene. No tiene. No tiene. No tiene. No tiene. Echa toda esa. Echa toda esa. Estoy haciendo mis tareas tarde. Bueno. Tema. Quiero. No. No. Gracias por ver el video